Hola, hola, qué gusto saludarles. Soy Wellington Vivas, alumno de la Academia Mundo Marketing desde hace seis años aproximadamente. Les hablo desde los Estados Unidos y hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento especialmente a sus cofundadores ingenieros Mireia y Vladimir por toda la ayuda que me han brindado en mi emprendimiento digital de la industria del bienestar y la salud. Gracias a su orientación y estrategia de marketing, he podido avanzar como alumno a pesar de tener 60 años de edad, cosa que no es una limitación cuando uno quiere alcanzar un propósito de vida. Me han proporcionado las herramientas necesarias y el apoyo incondicional con su equipo de trabajo para resolver todas mis inquietudes. No puedo expresar lo agradecido que estoy por toda la ayuda y el apoyo que me han brindado. Realmente valoro su experiencia, su compromiso y su dedicación. Sin su ayuda no estaría donde estoy hoy. Una vez más, gracias de todo corazón por todo lo que han hecho por mí y por mi emprendimiento. Estoy emocionado por ver lo que el futuro nos depara.